Lo que se ha hecho el día de ayer es el reconocimiento tácito del delito. Estamos hablando de que una persona que absolutamente no tiene ningún vínculo legal con la alcaldía devuelve la plata que no le correspondía. En una desesperación por tratar de tapar este tema, supuestamente devolviendo el dinero, han agravado más su situación. Me hago entender, no tiene la empresa Huesteco legalmente ningún vínculo con la alcaldía, por lo tanto, tendría que ser legalmente un dinero con una procedencia dudosa. ¿De dónde salió? El que debió haber devuelto el dinero es el señor Chichito Padilla de la empresa Army Security, porque ahí está el vínculo entre la alcaldía y el privado. La empresa Huesteco no tenía absolutamente nada que ver. Dos, ¿de dónde la plata? Creo de que esta empresa, o nadie tiene más de 500 mil dólares guardados bajo el colchón. En ese sentido, creo de que se debe abrir otra nueva investigación del origen de los fondos. ¿De dónde salió la plata? Si fue bancarizado, origen de la cuenta de origen y de final, que en este caso es la del señor Cuellar. Si accedieron a préstamos privados, ¿quiénes son los prestatarios? ¿Quiénes prestaron la plata? ¿De dónde el origen de esa plata? O sea, esto está apenas empezando, creo, la nueva etapa del caso. Por tratar de tapar el caso, han complicado más su situación. Nuevos delitos, dice usted. Así es. El hecho de tratar de subsanar el delito de daño económico al Estado, abre otro que se llama daño emergente, que es producto de daño económico. Esto no acaba y creo de que por tratar de tapar han embarrado más su situación.